¿Fuimos realmente a la Luna? ¡Sí! ¡Sí fuimos! ¡Muchas gracias! Está bien, voy a hacer el capítulo aunque ya haya contado el final. Seguro que has oído más de una vez algún amigo conspiranoico afirmar El hombre no fue a la Luna. Lo que mostraron fue una grabación dirigida por Stanley Kubrick en el Área 51. Y lo dice con convicción. Lo dice como si él mismo hubiese participado en el fraudulento Proyecto Apolo en los años 60. Y tras poner su vida en peligro hubiese logrado escapar con pruebas irrefutables del más grande engaño jamás perpetrado. Todo un héroe ese amigo tuyo. Lo que no te dice tu amigo es que seguramente leyó un absurdo artículo en internet. Tu amigo ha decidido creerle, y seguro no lo sabe, a un licenciado en literatura llamado Bill Kaysing. El padre de la teoría de conspiración que hoy nos compete trabajó en el departamento de publicaciones de Rocketdyne, una empresa que hacía motores de cohetes para la NASA en los años 60. Ja que mate, entonces si trabajó ahí estaba al tanto de toda esta asquerosa farsa. No tan rápido amiguito conspiranoico. Kaysing dejó Rocketdyne en 1963, varios años antes de que el Proyecto Apolo llegara a la Luna. Y además, como ya te dije, no tenía ni puñetera idea sobre cohetes. En 1976, el bueno débil publicó su magna obra Nunca fuimos a la Luna, donde aparecen muchas de las ya famosas pruebas sobre el supuesto fraude lunar. Pero cuando averiguas por qué se le ocurrió escribirla, te das cuenta de que la cosa no arrancó bien. Afirmó que cuando vio a Neil Armstrong dar esos simpáticos brinquitos sobre la Luna, tuvo una corazonada, una intuición de que aquello no era real. O sea, nada de hechos, nada de pruebas. Eso ya se lo inventaría más adelante. Después de Bill, otros chifladetes se montaron en la ola y ofrecieron más pruebas irrefutables sobre la farsa del alunizaje. Procedemos a inspeccionar algunas de ellas y a descartarlas, aunque nadie nos crea, ya que este canal es financiado por el Consejo Supremo Illuminati. Prueba 1. La bandera de Estados Unidos ondea aunque no haya viento. La bandera ondea porque los astronautas la mueven. Al no haber aire, no hay resistencia, así que tarda en dejar de moverse. Por cierto, la bandera tenía soportes para lucir extendida. No está estirada por efecto de los ductos de ventilación del estudio de grabación o algo así. Prueba 2. No se ven las estrellas en las fotos. Las fotos tomadas por los astronautas tenían un tiempo de exposición muy corto. No tienes que ir a la luna para probar esto. Coge tu celular y toma una foto de noche. Aunque sea la más espectacular noche estrellada, la **** de cámara de tu teléfono no la va a registrar. Prueba 3. El módulo lunar no dejó un cráter al aterrizar. Recordemos que la luna tiene una sexta parte de la gravedad de la Tierra. El módulo lunar pesaba mucho menos allá arriba. Durante el descenso no necesitaba tanto combustible para aterrizar, por lo que no. No tenía por qué formarse ningún cráter. Prueba 4. Los cinturones de Van Allen habrían achicharrado a los astronautas al cruzarlos. Hay un par de donuts radioactivas que rodean la Tierra y son bastante peligrosas. Se trata de los cinturones de Van Allen. Los conspiranoicos dicen que no hay forma de cruzarlos sin convertirnos en pollo de KFC. Para cruzarlos solo tienes que ponerle al casco del cohete algo de aluminio o algún material rico en hidrógeno. Y calcular la trayectoria de manera que evite el cinturón interno y pasar por la parte menos densa del externo. Adivinen qué hizo la NASA. Al final los astronautas de la NASA recibieron menos radiación que la que recibiste tú en tu última tomografía. Y bueno, hay otras decenas de pruebas locas que demostrarían que el alunizaje fue falso, pero este capítulo duraría unas 3 horas. En fin, que por muchos libros y documentales conspiranoicos que haya, la verdad es que sí fuimos, 6 malditas veces por el amor de Dios, a la luna. ¿No le crees a la NASA? Pues todos los científicos e ingenieros del mundo, gente que sabe sobre cohetes, sobre viajes espaciales, sobre la radiación y la gravedad y otras tonterías, te dirán al unísono que sí machote, que sí fuimos a la luna. Nos aburrimos de tanto ir. Señores conspiranoicos, sabemos que les gusta montarse un mundo paralelo donde todo es pérfido y sobre todo espectacular. Pero a ver, hemos hecho algo más espectacular que ir a la luna. Llegar hasta esa roca requirió de mucho trabajo, inteligencia y valentía. Y mucha lana también, que es una de las razones por las que no hemos vuelto a ir. Más allá de si nos cae bien o mal el tío Sam, los hombres y mujeres que trabajaron en el Proyecto Apolo no merecen sino nuestro respeto y admiración. Gracias a nuestro amigo Francisco Sánchez, quien nos ofreció asesoría para la realización de este capítulo. Querido reptiliano Illuminati, cada vez somos más. Y eso alegra a nuestros perversos amos. Pero, para seguir difundiendo la farsa del alunizaje y engañar a la gente, necesitamos que compartas este video e invites a otros amigos que están tan mal de la cabeza como tú para que asegurara nuestro ejército de 10.000 suscriptores. También ayuda si nos sigues en Facebook y Twitter. Bendiciones satánicas y saludos Illuminatis para Rixun, M.M., Ángel Sánchez, Miguel Pérez, Alexis Varas, Luciana Donaide, Luigi Oviedo Ochoa, Eduardo Ríos, Ana Sofía, John Jairo Morales Rodríguez, Sebastián Soto, Luis Carvajal y un corte.